El veredicto de Dios es para sus santos y dice que poseerán la tierra y Dios me dijo parte de poseer la tierra es recuperar lo que el diablo se robó así que viene una gran recuperación te diré el va el agitará todo lo que pueda agitar y lo único que no agitará es lo que tiene planeado y si veremos unos unos cambios muy rápidos pero serán cambios para bien porque todo obra unido para bien. Bienvenido a Es Sobrenatural estoy aquí con el profeta Bob Conner lleva en el ministerio 53 años 53 y ministra 5 veces a la semana 5 veces ha sido así durante los 53 años esto es lo que sé de usted sé que es un profeta de tiempos y estaciones y la biblia habla de la tribu de Isaacar y dice que entendían el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo. En el espíritu pero también sabían qué hacer y creo que lo que pasará hoy Bobby es que al compartir todo lo que el espíritu santo le ha revelado no sólo le dirá a las personas lo que pasará y cómo prepararse pero también cómo asociarse con la actividad y el movimiento del espíritu porque le diré una cosa que sé de su testimonio y es que en realidad no debería estar aquí sentado en esta mesa. ¿Qué pasó cuando estaba en el vientre? Porque corríjame si me equivoco tuvo un encuentro con Dios y lo recuerda cuando estaba en el vientre de su madre. Estaba en el vientre de mi madre en 1943 mi papá tenía 37 años y era un tipo bien parecido de 1,90 más pero era bueno se acostó con otras mujeres contrajo una enfermedad venérea agonizaba en un lunático en un manicomio porque enloqueció. Los doctores hablaron con mi madre y le dijeron que el bebé en su vientre se contagiaría de lo mismo que mataba a su padre así que mi madre estaba desesperada ya tenía dos hijos uno de ellos nació lisiado mi hermano Glenn entonces mi madre hizo esto estaba desesperada no lo hacía por malicia o maldad. Ella pensó que lo hacía por piedad no quería que me deteriorara como mi papá así que tomó un gancho de ropa y lo desdobló lo insertó en su vientre y con la ayuda de Dios la mano del señor vino y me hizo a un lado e impidió que mi madre acabara con mi vida en su cuerpo. Se lo platiqué a mi esposa antes de que mi madre me lo dijera mi esposa Caroline dijo Bobby nadie recuerda qué le pasó cuando era un feto y dije Juan el Bautista y yo sí pero de cualquier forma es la verdad absoluta así que mi primera experiencia fue en el vientre de mi madre y dice en la Biblia te cubrí en el vientre de tu madre. Incluso desde la infancia es increíble el enemigo intentó hacer lo que pudo para eliminarlo porque sé que llegó a un punto de absoluta desesperación donde casi se quitó la vida. ¿Qué pasó? Cuando tenía ocho años me emborraché por primera vez bebí alcohol me emborraché y un demonio entró en mí e intentó matarme hasta el otoño del 68 y fue porque tenía un difícil difícil estilo de vida me refiero a que no pudo ser más difícil incluso mis padres decían y mis tías y tíos bueno estará muerto o en la penitenciaría a los 21 años y fue simplemente fue horrible con todo eso decían necesito una esposa un hijo y una casa propia así que conseguí esposa un hijo y una casa propia seguía miserable. Entonces le dije si esto es todo lo que hay no quiero nada así que conduje mi auto a lo más profundo del bosque Kikapú dejé a mi pequeña esposa e hijo en él era solo un niño pequeñito ahora tiene más de 50 años pero entonces los dejé bajar en la iglesia conduje mi auto a la profundidad del bosque hasta el lago Kikapú. Tenía una escopeta de doble cañón conmigo la saqué la abrí coloqué dos perdigones la cerré metí el arma en mi boca quité el seguro y puse mi pulgar en el gatillo el auto estaba lleno de demonios gritando hazlo 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 ya tú sabes el diablo viene a qué robar matar y destruir. Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia empecé a temblar como una hoja y yo no le temía a nadie empecé a temblar puse el seguro al arma la lancé atrás regresé a la iglesia dejé ahí a mi familia con la intención de no volver a verlos me iba a suicidar. Y ellos entraron a la iglesia los dejé entre las 5.30 y las 6 de la tarde y probablemente ya eran tal vez 10.30 o las 11 de la noche luego regresé a la iglesia y estaba ahí sentado en el auto debajo de un gran árbol viejo en la primera iglesia bautista de Morkison Texas en esos días ahí asistían 202 personas y ahora tengo 79 años ahora son más de 521 esa iglesia crece aceleradamente amigo. Bueno estaba sentado ahí y entonces dije señor Jesús si pudieras tú salvarías mi vida y de inmediato de inmediato abrí la puerta y era una nueva creación y yo fue increíble entonces caminé hacia la puerta de la iglesia y la jalé y abrí la puerta bendito sea Dios esto es lo que pasó yo abrí la puerta y ahí estaba Paul Knowles un pastoral que odiaba me lo encontraba en la tienda lo empujaba lo maldecía quería dejarlo inconsciente pero él me miraba con sus viejos ojos azules y decía Bobby te quiero ahí estaba era su iglesia en la que mi esposa y mi pequeño estaban estaban sentados en el banco del duelo en donde se ora y oraban Paul Knowles mi esposa mi pequeño hijo Sharon y Ronnie Coast y otras jóvenes parejas cristianas y esto es lo que escuché mientras me paré atrás en el vestíbulo de la iglesia los oí clamar oh Dios oh Dios haz lo necesario y salva Bobby verás si no hubieran orado por mí me habría disparado estaría en el infierno y no en es sobrenatural y sabes Dios tiene un plan para todos cierto lo tiene es un placer estar aquí con el profeta Bobby Connor estoy emocionado y como diría Sid me provoca celos al hablar de los encuentros que tiene con Dios y lo bien que los representa la forma de recopilarlos en su libro Shepherds Road lo comparte con el pueblo del Mesías con el pueblo de Dios y quiero hablar sobre su Jump Keeper de este año 2022 ¿qué pasa? ¿qué le mostró Dios? ¿qué debemos hacer? estaba en Bullard Texas tenemos una oficina pequeña y trabajaba en una presentación para enseñar en unas escuelas y el Espíritu Santo dijo Bobby ¿sabes cuál es el tema? y lo que el Shepherds Road dirá este año faltaban 90 días así que no pensé mucho en eso porque el día del Talmud en Yom Kippur por 28 años he recibido la visita de Jesús así que me sorprendió que fueran 90 días antes en la oficina ¿sabes cuál es el tema del Shepherds Road de este año? y dije no no lo sé y el Espíritu Santo dijo yo sí luego dijo ¿quieres saber? dije sí señor quiero saber y dijo el mazo de Dios eso dijo y dije ¿dices el mazo de Dios? y dijo sí y yo dije ¿qué debo hacer ahora? y dijo quiero que teclees el mazo de Dios en Google así que tomé mi computadora y escribí el mazo de Dios hice clic buscar y adivina que surgió un artículo que hice 14 años atrás que decía Bobby Conner y el mazo de Dios 14 años atrás Dios dijo quiero que hables de eso esta vez porque son tiempos en que el anciano de Díaz golpeó su mazo y dictó un veredicto en el nombre de los santos y los santos prevalecerán es donde estamos así que ese es el indicador para 2023 y vaya sí sin duda hay algo en eso hay algo quiero que se dirija a las personas que nos ven ahora ¿qué significa esto para ellos? ¿qué significa esto para sus hijos? para su salud el mazo de Dios significa que el veredicto de Dios es para sus santos y dice que poseerán la tierra y Dios me dijo parte de poseer la tierra es recuperar lo que el diablo se robó así que viene una gran recuperación te diré él va él agitará todo lo que pueda agitar y lo único que no agitará es lo que tiene planeado y si veremos unos unos cambios muy rápidos pero serán cambios para bien porque todo obra unido para bien y en serio amigos esto no cambiaría este momento por ningún otro en la historia creo que es un momento crucial en la historia de la humanidad globalmente y mira a quien deja vivir y le dije ¿qué piensas? y dijo al fin encontré en quien trabajar y dijo no débil en moral en ética en carácter pero débil en su habilidad y dijo encontré a un grupo de personas que han aceptado Juan 15 5 sin mí nada pueden hacer Filipenses 4 13 pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas si amigos Dios quiere que prevalezcamos prevaleceremos sobre el enemigo recuperaremos todo la Biblia dice si un ladrón es sorprendido pagará siete veces más así que veremos una recuperación veremos que la iglesia en serio pero en serio recibe el temor de Dios el santo y venerable temor del Señor adivina sobre quién caerá primero te va a impactar e impactará el mundo entero el santo y venerable temor de Dios caerá primero sobre los millennials te digo verás que pasará y verás que atónitos preguntaremos pero por qué ellos pero te digo les digo Dios enseñará a los millennials del santo y venerable temor del Señor y la palabra que viene para 2023 es anonadado anonadado ya lo verás te quedarás con la boca abierta pues la Biblia dice prepara a la gente porque nunca estuvieron donde estaremos ahora vamos a conseguir nos mudaremos a otros territorios hay principados y poderes sueltos ahora el diablo quiere asesinar a tantos como pueda tan rápido como pueda pero te diré hay ángeles guardianes me visitaron el 4 de octubre del 22 los ángeles guerreros sonaban como miles de helicópteros volando sobre mí y amigo aquí vienen esos ángeles son feroces ellos son guerreros esos son te lo digo no te imaginas el ejército que está a nuestra disposición salmos 91 11 porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos salmos 144 están aquí para ministrar y escucha están listos y disponibles estos ángeles de aspecto bueno te diré un secreto de lo que pasó en la última expiación ahí en mi casa mi casa ahí en moravia falls carolina del norte ahí esperaba tener la visitación y era fue el 4 de octubre y bueno empezó con la puesta del sol y en la tarde y terminó hasta el otro día al atardecer entonces ahí en mi jardín en moravia falls carolina del norte hay un portal abierto esa es una historia increíble pero estaba en mi jardín trasero y el sol se ponía del lado oeste fue maravilloso fue tan impresionante era dorado hablo de un dorado que no puedes imaginar y de la nube dorada salían rayos de luz como flechas doradas volando en el cielo y pensé bien esto es grande y bendito dios llegó una nube de gloria casi de la mitad del tamaño de este estudio y llegó la nube de gloria y me envolvió me trago una nube de gloria oh dios mío oh escucha nunca tuve tantas experiencias nada igual esta nube de gloria llegó llegó deprisa y quedé envuelto en la nube a mi alrededor estaba la nube y giraba así girando y girando y con cada vuelta una nueva revelación se veía en la en la nube de gloria y solo giraba y yo estaba escucha ninguna mente recordaría tanto y le dije al señor dije señor las revelaciones llegan tan rápido y son tantas como voy a recordarlas y dijo bobby las pondré en en tu espíritu no en tu mente y bueno el trabajo del espíritu santo es devolver a la mente lo que nos nos enseñó entonces estas revelaciones se graban en la nube de gloria a mi alrededor en verdad me tomó días recuperar el equilibrio honestamente pero sé que dios nos acudirá con su presencia y creo que necesitamos el temor de dios volverá a la casa de dios es necesario el miedo al señor es que o el comienzo de la sabiduría necesitamos sabiduría cierto si lo necesitamos si para los días venideros en definitiva necesitamos la sabiduría de dios bueno con la serie de audios que recabó de esto en realidad creo que ayudará a señalar lo que viene como podemos alinearnos con los tiempos de dios como podemos prepararnos como podemos posicionar pero quiero animar a quienes nos ven justo ahora y no conoces a jesús como tu salvador vienen días en los que creo experimentaremos la gloria directamente donde la gloria y la presencia de dios serán tal como bobby connor lo señaló y describió y quiero animarte simplemente a orar dios padre soy un pecador pido justo ahora que la sangre de jesús limpie todos mis pecados confieso jesús que eres el mesías eres el salvador eres el señor moriste y resucitaste de la muerte y debido a eso soy una nueva creación soy un creyente de jesús lléname de tu espíritu y dios prepárame y úsame en los días venideros de gran gloria en nombre de jesús amén hola sabías que puedes ver este vídeo y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un vídeo nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido